Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y pues les invito siempre a mi canal en YouTube, me siguen en YouTube, se suscriben y me ayudan a compartir también los videos que tenemos ahí sobre diferentes conferencias, entrevistas y reflexiones y análisis. El día de hoy vamos a hacer una conferencia, un breve resumen sobre lo que implican las ciencias naturales. Como una cuestión de tipo más bien introductorio. Bueno, dentro de lo que es las ciencias naturales, estas se dividen en diferentes campos. Aquí, por ejemplo, son algunos de los que voy a mencionar, pero hay muchísimos más. Lo que es la astronomía, el estudio científico de los sistemas solares, el universo y los astros. La física, que estudia la materia y la energía. La biología, que estudia los seres vivos, los ecosistemas, las plantas, los animales y los seres humanos. La química, que estudian los componentes de la materia, los componentes y elementos de la naturaleza. La geología, que es el estudio de la tierra, el estudio de los suelos y de lo que son las placas tectónicas. La genética, que estudia efectivamente es un campo de la biología, que estudia los rasgos hereditarios, los genes y sus diferentes aplicaciones. La paleontología, que estudia los fósiles de microorganismos, de plantas, de animales y de seres humanos también. La arqueología, que es una parte de la antropología física, de la antropología biológica, lo que es la arqueología que estudia las culturas desde el punto de vista material y físico. La cosmología, que estudia el cosmos, el universo, también parecido a la astronomía y las aplicaciones físicas y biológicas y químicas para entender el cosmos. La medicina, que es el campo de la salud, de la prevención e intervención en lo que es la salud principalmente humana. Pero dentro de eso también está la veterinaria y que estudia efectivamente lo que es la medicina en el caso de los animales. Las neurociencias ligadas justamente a la medicina, a la psicología, a la neurología. Ahora tenemos un campo desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que implican las neurociencias, como la psiquiatría, la psicología, la neurología, entre otras. La electrónica, y de ahí tenemos muchas otras más que estudian los fenómenos físicos, los fenómenos naturales, la materia y la energía. Eso implica lo que es las ciencias naturales. Y las ciencias naturales en la historia de la humanidad prácticamente desde la modernidad han sido estudiadas desde un punto de vista experimental, desde un punto de vista cuantitativo, numérico. Sus principales técnicas han sido justamente, como les decía, el experimento, el modelo causa-efecto, la investigación en los laboratorios o las observaciones fuera de los laboratorios, centradas principalmente en la metodología científica, cuantitativa, centradas en la lógica, en las matemáticas, en las estadísticas, en los números, en las encuestas, progresivamente y en los test. Entonces, cada rama de las ciencias naturales o cada subrama o cada especialización de las ciencias naturales toman estos como los principales elementos. Pero, digamos, también ya hay otros paradigmas de la ciencia, especialmente que se han reinventado, se han reconocido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, como es la interdisciplinaridad de la ciencia. Entonces, por eso es que hablamos ahora de sistemas interdisciplinarios, de sistemas complejos, de la teoría sistémica, la teoría de la complejidad, la teoría del caos, la integración del estudio de las plantas, los animales y los humanos, desde los procesos específicamente evolutivos. Entonces, tenemos esta perspectiva de la interdisciplinaridad de la ciencia y por eso es que incluso ahora se habla no solamente de astronomía, sino se habla de astrofísica, se habla de astroquímica, se habla de astrobiología, de física biológica, de biofísica, de bioquímica, la paleontología zoológica, la paleontología, por ejemplo, bueno, también hay dentro de las ciencias naturales también está la zoología, está la botánica y también dentro de la paleontología está el estudio de los fósiles, de microorganismos, de plantas, de animales. Entonces, por eso es que hablamos de paleontología zoológica, de paleontología humana, etcétera. Entonces, por eso es que hay que hablar ahora de una perspectiva más bien de tipo interdisciplinario y no únicamente disciplinario. Lo disciplinario es importante, pero no es lo único. También hablamos de lo interdisciplinario. La ciencia, como ya dije en un video anterior al cual les invito a que les había mencionado qué es la investigación científica, había comentado que la ciencia, la que conocemos tradicionalmente, surgió principalmente en el siglo XVI, ya en el mayor siglo de auge de la corona y el imperio español, allá en el siglo XV, y que después, por supuesto, también se desarrolló con el renacimiento en Italia, en Inglaterra, en toda Europa, especialmente en Europa Occidental, con una parte también de la filosofía que pretendía recuperar lo que es la ciencia del mundo greco-romano, de la antigüedad, ya que según muchas fuentes históricas, se dice que en la Edad Media, en Europa, realmente no se podía desarrollar mucho la ciencia, ya que estaba dominado por el pensamiento religioso, el pensamiento teológico o teocrático. Pero que ya con la modernidad, el renacimiento, se va desarrollando lo que es la ciencia en Europa, y desde ahí, por supuesto, con los imperios europeos en el mundo, se expande la ciencia a las diferentes universidades, a nivel internacional, en los diferentes continentes. Sin embargo, hay que, también, los que les gusta la historia de la ciencia, hay que ir más allá de ese mundo de la ciencia europea, y hay que pensar cómo se desarrolló la ciencia, también, no solamente en Europa, sino en África, cómo se ha desarrollado la ciencia, cómo se desarrolló la ciencia en Asia, cómo se desarrolló la ciencia en América, en Oceanía, en las islas del Océano Pacífico, en las islas del Océano Atlántico, en las islas del Mediterráneo, cómo se fueron desarrollando la ciencia a lo largo de estos otros continentes, y no solamente del continente europeo. Porque acordémonos que en la Edad Media, mientras Europa, en su Edad Media, también los imperios islámicos y árabes, también desarrollaron mucho la ciencia, las matemáticas, y de ahí viene el álgebra. Entonces, en la Edad Media europea, hubo muchos avances científicos en lo que es el mundo asiático, el norte de África, etcétera. Entonces, eso, justamente, es lo que nos toca investigar, desde el punto de vista histórico, de la ciencia. Pero lo tradicional que conocemos es que el método científico, principalmente, se desarrolló en Europa, con la revolución científica, en el siglo XVI. Sin embargo, eso hay que ir cuestionando, e ir investigando, y por eso es que también desde las humanidades, desde la historia, desde la filosofía de las ciencias, hay que ir planteando estas otras perspectivas de la ciencia que se desarrollaron en otros continentes, fuera del continente europeo, y principalmente europeo occidental. Y de ahí también, la investigación. Tradicionalmente, lo que se ha dicho es que la investigación de las ciencias naturales, principalmente se da desde el método científico clásico, tradicional, experimental, cuantitativo, estadístico y de observación. Pero, cada vez esto ya se va rompiendo, y la investigación cualitativa tiene que aportar a la investigación de las ciencias naturales. La investigación cualitativa tiene que aportar al estudio de la medicina, de la biología, de la zoología, de la botánica, de la física, de la química, ya sea desde tomando los métodos y técnicas etnográficas, aplicando lo que son las entrevistas, la misma historia, la misma revisión documental, etc. Entonces, la investigación cualitativa tiene que aportar, evidentemente, al desarrollo de las ciencias naturales, y las ciencias naturales y los científicos sociales también pueden utilizar estas técnicas de tipo cualitativo. Y con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Pasen bien, espero que esto les sirva. Un gusto. Chau, chau.